El Central Paris Hotel se encuentra en el distrito antiguo de Dubai y ofrece habitaciones con conexión wifi gratuita. Este hotel de una estrella cuenta con recepción 24 horas y servicio de habitaciones. Los lugares de interés de la zona, como el Centro Comercial Twin Towers y el Centro Al-Gurray, se encuentran 800 metros y 2,4 kilómetros respectivamente. Las habitaciones del hotel están equipadas con televisión de pantalla plan. El baño privado incluye bañera. El puente flotante se encuentra a 4 kilómetros del Central Paris Hotel, mientras que la Gran Mizquita está a 6 kilómetros y el Aeropuerto Internacional de Dubai está a 7 kilómetros. ¿Te gusta una oferta? Por favor, siga el enlace en la descripción o en el vídeo para ver los detalles.